Música ¡Abre bien los ojos, pinche goquineros! ¡Abre bien los ojos, pinche goquino! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra! 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 ¡Qué rico! ¡Defiéndete, retazo! ¡. ¡Yasabakillah! ¡Ruh! 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 ¡No! 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 ¡Empeza! ¡No! ¡Más cerca de mí! ¡Y que se mueva el tiempo! ¡No vas a caer! ¡Vuelos! ¡Vamos! 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 ¡Tiene marihuana! ¡Felizzo! 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 ¡Vamos, México! ¡Felizzo! 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 ¡Ay, Miguel! ¡Eh! ¡Viene el pelo! ¡Arriba los monos! ¡Arriba los monos! ¡Arriba los monos! ¡Arriba los monos! ¡Lo está agarrando de la máscara! ¡Otra! ¡Otra! ¡ stressed! ¡Arriba los monos! ¡Arriba los monos! ¡Arriba los monos! ¡Arriba lo tengo! ¡Arriba los monos! ¡Arriba los monos! ¡ vueltas de la máscara! ¡Gracias! ¡Al referee! ¡No, no mames! ¡Ya te enamoraste! ¡Joleros! ¡Ontsto! ¡еñal! ¡No! 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 ¡Un estante! ¡Qué tonto! ¡No! ¡No! ¡Cuado! Es un equipo Es culero Fíjense que no estoy grabando 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 Otra, otra Con la silla, con la silla Fíjense que no estoy grabando 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 Fíjense que no estoy grabando